Tu boca Tu boca Pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Ule lola y le 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 lola y yo tengo besos para que conservo Desde no se sabe cuánto tiempo hará para esa boquita color de fresa que llegó y no lo deja y me deja besar Ule lola y le 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 lola y comprende negra que la vida es buena Todo dice dulce con la miel de amor Ay mamita dame tu boca bonita dame tu boca y le grita que yo tengo razón Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca linda Tu boca Pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Ule lola y le 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 lola y yo tengo besos para que conservo Desde no se sabe cuánto tiempo y le lola 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 y le yo tengo razón, tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, a ti la quieres si no le enseñas a besar, si no le enseñas a besar, si no le enseñas a besar si no le enseñas a besar